bueno alguien puede bendecir a dios por este hermoso video la gloria del señor nos encontramos en un un lugar hermosísimo encima de New York solamente hay que caminar un poquito con precaución y mirar para todos los lados porque hay un letrero que decía, no aquí pero por lo menos cerca como de cuidado con los osos pero gócese vamos a tratar de grabar un poquito suscríbase a la vez que estemos en vivo le van a enviar una notificación no solamente de predicaciones sino también videos de videos de administración y videos de lugares hermosos alrededor del mundo que maravilla díganme si se está gozando y que dios le bendiga mucho hacia adelante ¡Gracias! ¡Gracias!